Alejandro y Juliana tienen 13 años cumplidos. Está en el grado octavo. El día de Alejandro y Juliana comienzan a las 5 y 25 de la mañana, se bañan, desayunan, arreglan su cuarto, recogen todo lo que tienen que recoger. A las 1 y 40 están llegando, están regresando nuevamente del colegio y aquí los estoy esperando yo con el almuerzo. Se cambian, almuerzan, nos quedamos una hora, todos los días hablamos una hora después del almuerzo. Nos quedamos en la mesa los tres hablando de todo. Nos levantamos, recogen ellos la mesa y yo entrego. Aquí está la cocina, no tengo nada que ver. Un día les toca a uno enjabonar y a otro enjuagar. Hacen sus tareas, estudian, dejan todo organizado. A las 5 o 6 de la tarde ellos tienen que tener todo organizado. Totalmente. Los fines de semana están en clases de inglés. Están en la mañana, toda la mañana están en clases de inglés. Los viernes ellos empiezan a adelantar una parte de tareas y ya si ya les empiezan, descansan a partir de las 4. Ya tienen libre para ellos dedicarse a su empresa, como dicen ellos, entre comillas. Y un día me dijo él, Alejandro. Me dijo, mami, yo quiero crear videojuegos. Yo soy capaz. Yo le dije, si eres capaz, pues hazlo. Eso sí, pero primero el estudio. No me vaya a abandonar el estudio nunca. Y le decía al hermano, vamos a hacer una empresa, tú diseñas, tú eres la diseñadora gráfica y yo programo. Yo hago los movimientos, yo le pongo los movimientos, yo le pongo la música, yo le pongo todo lo que tenga que... Yo veía y yo todavía es la hora que no sé qué es un videojuego. Me lo baja el celular y yo veo que es un muñequito que brinca. Me dice, mami, mueve. No, 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 soy capaz. No, no, no puedo. No puedo con los videojuegos. Pero eso sí, tiene mi apoyo y el apoyo de su papá totalmente. Voy en el segundo, récord 54. Ay, no. Yo no nací para los videojuegos. Ya alcancé una. Sí, ya. Ve, sube, he mejorado. Llevo un total de 15.